¿Qué tal amigos? Les habla Miguel, Sonido El Picudo, ¡iniciamos! Hoy les presento mi llegada al evento de NAMM, desde que salí de la casa, ¡arrancamos! Buenos días, ya rumbo al aeropuerto de San José, ya voy para el show de NAMM allá en Anaheim, California, me voy a ir en el avión de San José a John Wayne, el aeropuerto se llama John Wayne, pero se me hace que está, no sé si está en Anaheim, no sé dónde está, pero está allí cerquitas del Convention Center de Anaheim, que es donde va a ser la convención de los DJs y todo ese rollo, entonces, en una hora llego, pero de aquí a San José hago otra hora y el avión sale hasta las 10, me tengo que ir temprano porque no hay muchos guardias de seguridad, entonces las líneas son más largas ahorita porque el gobierno está cerrado y todo ese rollo, entonces, ¡me voy! ¡Vámonos! Yo estoy aquí en el aeropuerto de San José, California, este es el estacionamiento donde voy a dejar mi camioneta por hoy y mañana, el sábado llego temprano para irme a la tocada. Ya estoy aquí en el aeropuerto de San José, California, en ese avión que está ahí, en ese que está ahí, nos vamos a ir a Santa Ana, ahí va a pasar un chavo por mí, hoy va a poner el equipo de sonido, la compañía Beisbos, en un evento que van a tener los de NAMM, que es nada más de puros DJs, y mañana pues todo el día a volverme loco allá dentro del NAMM Show, a andar grabando todo el despapalle del ambiente, de los sonidos, de producciones, de la música, así que pendientes porque próximamente les voy a enseñar todos esos videos, ahí voy a hacer unas tomas chidas de aquí de San José a Los Ángeles, a Santa Ana, para que conozcan más o menos la ruta. Chido. Supuestamente me tocó en un asiento en la ventana, así lo había pedido yo porque me gusta ir viendo y grabando, y ahorita, no, que según no, pero que siempre sí, y aquí voy a entrar, ya la vio, Alaska. Sí me tocó en la ventana. Y aquí en seguida de mí yo creo que no va a ir nadie. Y aquí en seguida de mí yo creo que no va a ir nadie. Y aquí en seguida de mí yo creo que no va a ir nadie. Y aquí en seguida de mí yo creo que no va a ir nadie. Y aquí en seguida de mí yo creo que no va a ir nadie. Pero la despegada, después se las voy a enseñar, nos fue como en feria, se movió horrible, de tantas veces que me he subido yo a aviones, nunca había sentido una turbulencia tan fea, unos bajones y sacudiones para todos lados, pero les voy a decir por qué pasó eso cuando sube ese video. Estoy esperando que venga mi compa por mí, ya en unos cinco minutos va a pasar por aquí. Ya llego mi compa Arctic por mí. Vámonos. ¿Te aventaste dos vueltas o una? Sí, me tuve que salir hasta ahí porque estaba abajo primero y ya me di cuenta que los parquederos estaban arriba. Tengo que dar la vuelta y luego para salirme de aquí tuve que irme hasta afuera otra vez y meterme. Pero ya este... Ya rumbo al evento de Nam. Nam. De voladas de una vez, vámonos para allá. Directo, vámonos. ¿Te das la dirección cómo llegaste? Eh, no. Mira, para agarrar los boletos ahí. Oh, man. Se registra, ¿verdad? ¿Te crees? Baches. Muchos músicos, mira. Se ve que se hace como guitarristas. Sí, puro músico. Mis amigos, estoy entrando a la línea de Nam. ¿Qué? 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 Allá en la parte de enfrente está el edificio de... Es donde voy a ir ahorita. Gracias. Vámonos para adentro. Ese es un sistema Nexo, que también lo tienen hacia enfrente, pero uno más nuevo. Y de este lado, pues, está la entrada al edificio de Nam. Ahorita me voy a meter allí. Entre los sistemas de sonido fuertes, para allá me tengo que ir yo. ¿Qué? ¿Qué? Conozco. ¿Qué? 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 ¡Qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Timbre la campana. Ahí nos vemos.